México necesita una política exterior que le sirva al país con objetivos bien definidos y resultados concretos. Esta es una redefinición de énfasis necesaria. El sector empresarial está por una política internacional que parta de los principios consagrados en la Constitución y del reconocimiento en cuanto a que las relaciones internacionales deben coadyuvar como factor estratégico a detonar el crecimiento económico y el desarrollo sostenido, sustentable y equitativo. A nivel multilateral, consideramos que México debe trabajar para asegurar el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de Comercio y explorar la reformulación de la Agenda de Doha para reactivar negociaciones. De la misma manera, pugnar para que se abran economías relativamente cerradas y combatir subsidios distorsionantes. La negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, el TPP, es fundamental y para el sector empresarial de importancia crítica. Es un motor para reactivar América del Norte como exportador a Asia. No basta con el optimismo, hay que concretar con hechos y el 2013 es clave para ello, con una política exterior y de comercio internacional efectiva avalada con las reformas internas que urgen para relanzar nuestra competitividad. Esa sinergia es la que nos dará mayor crecimiento, más exportaciones, con mayor proporción de contenido nacional, incremento en la inversión extranjera directa, un crecimiento más acelerado y sostenido que genere prosperidad para todos los mexicanos.